Muy buenas tardes, patria y país. Gracias, amigos y compañeros de Sadaik. El gaucho tala le dice de corazón y con el alma. Hace mucho tiempo escribí para los pequeños productores de la patria en apoyarlos con una canción. El canto es la tierra, el alma que canta. Compre trabajo argentino. Quiero cantarle al país, a mis hermanos, mi gente, para cambiar el presente hay que arrancar de raíz esa costumbre infeliz de no forjar un camino comprando con desatino todo producto importado. Nuestro obrero está parado. Compre trabajo argentino. No habrá desocupación si empezamos desde ahora porque ha llegado la hora de darle la solución. Del empresario hasta el peón mejorarán su destino si apoya a cada vecino. Nuestra industria nacional será el puntapié inicial. Compre trabajo argentino. Con tanta cosa importada se enriquecen los de afuera y nuestro producto muera con mano desocupada. Una fábrica cerrada es pan que al hogar no vino. El futuro que adivino es de un pueblo soberano. Hágame patria paisano. Compre trabajo argentino. No se dejen candilar con piedritas que pintaron Los indios ya se avivaron, no nos van a engatullar Tenemos que apuntalar lo nuestro y no ser mezquino Poniendo en marcha el molino, la harina se vuelve pan Por eso muchos dirán, compre trabajo argentino De la deuda externa quiero sacar piedras del camino Primero está el argentino y segundo lo extranjero Poniendo a dieta al banquero y a su apetito leonino A nuestro pueblo imagino no vivirá sometido Y el sueño habremos cumplido Compre trabajo argentino Ese producto extranjero Madeín la más barata A nuestra industria la mata Y también a nuestro obrero Se llevan nuestro dinero Y te hacen la del zorrino Por eso elevo mi trino Ya que a cantar he venido Gritemos todos unidos Compre trabajo argentino Sí señor, viva la patria Ahí estamos amigos Y claro, estos tiempos En que tenemos que encontrarnos todos A través de la música y el canto Y la guitarra Y todo lo que tenemos en esta patria Porque es muy grande Los ritmos Yo vengo del sur De la provincia del sudeste General Madariaga Un pueblo pequeño Pero con mucho corazón Y mucha tradición Quiero simplemente este tiempo Con mucho respeto Y nervios Porque claro que tengo nervios Porque me gusta la responsabilidad Y tratar de cumplir en la vida Y agradecer a Dios Por sobre todas las cosas Este domingo Es un día importante Un domingo próximo Que llega Y todos los días Importante para la madre La madre es el ser más grande Que tenemos Nos dio la vida El amor La madre Es lo más grande que hay Y yo le regalé En unas canciones En una copla Justamente un balsecito criollo Campero El domingo es día de la madre El domingo Es día de la madre Quien la tiene La debe cuidar Con cariño Con cariño Amor y ternura Y abrazarla Por siempre A mamar Con cariño Amor y ternura Y abrazarla Por siempre A mamar El domingo Es día de la madre Quien no la tenga Debe recordar Ella fue Ella fue Quien te ha dado La vida Y en tu alma Contigo estará Ella fue Quien te ha dado La vida Y en tu alma Contigo estará El domingo Es día de la madre Que de niño Que de niño Te enseñó Feliz estará Feliz estará Feliz estará Y decile De cuanto la quieres Y en tus brazos Feliz estará Desde este rincón Desde este rincón De Sadaí Para todas las madres Del mundo Y de mi patria El domingo Es día de la madre Siempre reza Cuando tú no estás Pide a Dios Le cuide a su hijo Y que pronto Regrese al hogar Pide a Dios Le cuide a su hijo Y que pronto Regrese al hogar El domingo Es día De la madre Una fecha Importante Será Para mí Todo el año Es su día Te agradezco La vida Mamá Para mí Todo el año Es su día Te agradezco La vida Mamá El domingo Es día De la madre Que de niño Te enseñó A caminar Y en sus senos Amamantó Tu sueño Es la madre Lo más grande Que hay Y hoy Sos hombre Y ella ya es viejita Abrázala Y besala A mamá Y decile De cuánto la quieres Y en tus brazos Feliz estará Y decile De cuánto la quieres Y en tus brazos Feliz Estará Sí señor El domingo Es día de la madre Cómo no Cómo no cantarle A la madre Si es lo más grande Del mundo Como le decía Bueno Nos vamos a tener Que yendo Paisano No sé si Pa Rosario Pa Mar Chiquita Pa Tres Arroyos Pa Tandil Pa Nahuel Ruca Pa Mar del Plata Pa Salta Pa Tucumán Pero Muchas gracias De corazón Si no nos vemos Que tengan un feliz año Todos La vida es una sola Disfrútenla Una sonrisa puede más Que un grito Si te sientes solo Si te sientes triste Busca una sonrisa Que te hará feliz Lo escribió mi amigo Ramón Bautista Palito Ortega Esa frase Que yo se la robé Pa mí por supuesto Porque algo hay que Llevarse en la vida Y aparte Palito Es un compañero Y por eso Como lo respeto Lo quiero mucho Esa frase La tengo hace rato Conmigo Porque la escribió Hace rato La canción Que sean muy felices Gracias Don Ossi Gracias a los muchachos A todo este estudio Magnífico Que tiene aquí En la Capital Federal Para todo el país Madariaga Pavo Gaucho Es el pueblito Donde vivimos Con Josefina Mi paisana Donde nacieron Mis hijas Por allá también Y la vida Con los 64 años Me va llevando De que soy feliz Disculpen Que sea feliz Madariaga Pavo Gaucho La vida me fue llevando Entre penas Y alegrías Y este mundo de cantor Me llena de fantasías Gracias le doy a mi gente Y mil gracias Y mil gracias a la vida Ahí va Sí señor Viva la patria Yo vengo de adentro El monte La raíz será Mi llaga A donde tengo A donde tengo mi nido Y mi gente Es de talas Madariaga Pueblo lindo La tierra La tierra donde crecí No pienses que vuelvo ahora Porque yo nunca Porque yo nunca me fui Y recuerdo a la llorona Y recuerdo a la llorona Que de noche aparecía Guarda con la llorona Mi pueblo es muy tranquilo Eso se lo digo yo Se dice que por las noches Lo protege Tata Dios Con el canto Con el canto del sorsal Ilumina tradición Sí señor Mi pueblo tiene de todo Creo que no falta nada Hay gauchos asado y vino Paisajes y jineteadas Véngase con su familia Que lo espera Madariaga Madariaga Pueblo lindo La tierra donde crecí No pienses que vuelvo ahora Porque yo nunca me fui Y aunque camino a la patria Siempre a mi pueblo volví No pienses que vuelvo ahora Porque yo nunca me fui ¡Viva la patria!